Bueno, ya finalizando el programa, quiero hacer un balance, quiero saludar a la comisión del URI 30 de junio, a la comisión de apoyo al deporte, al cuerpo técnico del mismo y a los planteles de cuarta y primera división. Y felicitarlos porque realmente cuarta y primera división van a estar jugando la final de la categoría B. Es un caso inédito. Sí, es la primera vez que se da acá en el club El Duro, ¿no? Sí, así que es digno de destacarlo. Bienvenido sea. Claro, porque realmente es fruto del trabajo que se ha venido haciendo, ¿no es cierto?, en el transcurso del año, porque sabemos muy bien, lo venimos diciendo siempre. También tenemos que hablar del fútbol infantil, ¿no? Porque todo nace ahí. Sí, señor. Y llegan todos los chicos con buen rodaje, ya cuarta división y chicos de quinta, ya están en cuarta. Con la buena preparación. Ya pasan a primera, sí, sí, sí. Ya enfrentamos. Eso es muy importante, trabajar en el fútbol infantil. Sí, y si, Gerardo, sabio tu palabra. Saludos grandes también para... Y muchos jugadores locales, la mayoría de todos. Sí, sí. Saludos grandes también para el fútbol infantil, para la gente del fútbol infantil del 1 y 30 de junio, para la cantera sería en este caso, de los cuales hay muchos jugadores locales que ya vienen pidiendo cancha, como quien dice, para estar. Por eso quería decirle, cuarta y primera división del 1 y 30 de junio, que no es poco, jugando la final del campeonato en la categoría B. No es poco, es un orgullo, primero para el club, para todas las personas que trabajan y para la localidad en sí, realmente. Así que se ha dado esto, ojalá que sean dos partidos, que sean dos fiestas del fútbol, Gerardo, como pedimos siempre. Sí, señor. Sea el rival que le toque. El primer encuentro aquí en Sintra. El primer domingo, el primer encuentro va a ser aquí en Sintra. No hay cambio de horario, va a ser a las 3 de la tarde, la cuarta y a 5 de la tarde la primera. Así que, bueno, es digno de destacarlo y saludamos. Nosotros, la gente acá del canal, la gente que componemos todo este programa, ¿no es cierto? Saludamos a todas las personas y especialmente a los protagonistas que van a estar disputando la finalísima en el campeonato de la Liga Belvillense en categoría B. Para todos, no sé si vos querías agregar algo, Gerardo. No, no, no. Simplemente que el público acompañe esta gran campaña de Luro, que apoye para este domingo, que juega local. Todos alentar a Luro, que está en la final del torneo clausura. Bien ahí. Entonces, a todos, que tengan un feliz fin de semana y a estar los invitados a venir a la cancha. 3 de la tarde comienza la cuarta, 5 de la tarde comienza la primera. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.